Queremos pasar a tomar contacto en vivo y en directo con Francisco Salgado, quien es residente en Israel a las 2 de la mañana, periodista también. Te saludamos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzar también en torno a lo que han sido los diferentes conflictos que están ocurriendo allá, específicamente ahora con el tema de Hezbollah. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está la vida por allá? Hemos tenido diferentes contactos en abril, justamente también hablamos. ¿Cómo ha estado también el transcurso de los días, de las semanas, de los meses, tras estas intensas, al menos ahí, al menos amenazas a las cuales están ocurriendo en aquel sector? Mira, la verdad es que la vida trata de mantenerse lo más normal posible, pero cada cierto día están ocurriendo cosas distintas. Hace una hora atrás, desde Yemen, fue lanzado un misil de largo alcance que fue interceptado sobre los cielos de Tel Aviv por las fuerzas de defensa de Israel. Así que estamos constantemente en estado de alerta. El país entero está en estado de guerra. Está dividido en cuatro zonas, principalmente. Norte, sur, centro, que hoy sería Tel Aviv y Arreadores, y la zona de Jerusalén, que es donde yo vivo. Afortunadamente, acá en Jerusalén la cosa no ha estado tan complicada por un hecho muy simple. La mayoría de la población árabe, israelí, vive acá en la zona de Jerusalén. Recordemos que Israel tiene cerca de un 30% de su población que es árabe, que trabaja y tiene sus derechos acá. Así que Jerusalén es, se podría decir, una especie de oasis dentro de lo que está sucediendo acá en Israel. Como decía, recién no acaban de atacar desde Yemen. En el norte, el tema con Quezbala está bastante recrudecido en los últimos días. Y en el sur, Israel lo que está haciendo es esperar que se entreguen los rehenes. Jerusalén todavía tiene, perdón, jamás, todavía tiene más de 100 rehenes en su poder. No quiere entregarlos. Y mientras eso no ocurra, el Estado de Israel, o por lo menos Benjamín Netanyahu, está cerrado a la posibilidad de un alto al fuego. El Gaza, a lo que estoy refiriendo. ¿Y cómo ha sido? Bueno, ahora ya se comienza a abrir nuevas aristas. Primero era, obviamente, esta situación con Hamás, ahora es con Jepolá. ¿Cómo está la situación? Y tal como tú también lo señalas, ¿cómo es vivir con estado de guerra, con esta atención constante, los misiles que es difícil de imaginar desde este lugar del mundo, pero es algo que para ustedes ya prácticamente es cotidiano? Sí, mira, ya llevamos casi un año en estado de guerra total. Las veces anteriores, como el 2014, las zonas habían sido muy acotadas, principalmente en el sur, en la frontera con Gaza. Pero ahora, desde el 7 de octubre del año pasado, la situación es general. Desde el 7 de octubre que Israel ya empezó a atacar Gaza, dos semanas después se entró por tierra a Gaza. Y Jezbollah, a partir del 8 de octubre, no es algo reciente, Jezbollah a partir del 8 de octubre que está atacando desde el norte. Lo que pasa es que han sido ataques esporádicos, inicialmente un par de misiles al día, pero ya en los últimos meses se fue recrudeciendo. En estos 11 meses que llevamos de guerra, Jezbollah ha lanzado más de 9.000 cohetes, misiles y drones contra Israel. Fue por eso que Israel tomó la decisión de atacar la zona sur del Líbano, que es donde se concentra principalmente Jezbollah y tratar de destruir al máximo su capacidad de combate, con el tema de los vipers, explosivos en los vipers, explosivos en los walkie-talkie, ataques puntuales a ciertas zonas donde están los líderes de Jezbollah. Y el temor que tenemos acá nosotros es que esto recrudezca. Jezbollah tiene más de 150.000 proyectiles en su arsenal. Solo han sido destruidos o utilizados por Jezbollah cerca de un tercio de estos. Entonces, nosotros como familia, uno como papá, lo que se preocupa principalmente es el tema de los niños. Los niños siempre están en cierta normalidad. Van al colegio, tienen sus actividades extracurriculares, fútbol, y uno no está siempre al lado de ellos. Entonces, de repente puede sonar la alarma. Uno no puede tomar el auto y salir corriendo detrás de ellos, sino que simplemente, como acá te enseñan, irte a los búnkers y ahí esperar 10, 15 minutos mientras deja de sonar la alarma y se vuelve a una relativa tranquilidad. Ahí hay un detalle en particular, tal como señalas, ya es un año. Recordemos que, al menos durante la jornada de hoy, se dio a conocer que Estados Unidos y Francia están presionando, al menos a Netanyahu, para que se genere un alto al fuego. Una situación que, al menos, no ha sido tomada por parte del primer ministro, sino que, todo lo contrario, ha dado una orden a que sea intenso, al menos, el bombardeo hacia Jefolá. Una situación que mantiene ahí la alerta, sobre todo por lo que mencionaba Francisco, periodista de profesión. Entiendo también que, obviamente, hablas desde tu perspectiva como profesional, pero también desde como residente. Lo que ocurre, justamente, con esta posible escalada, que es uno de los temores que tiene tanto Francia como Estados Unidos. Sí, mira, a ver, vamos aclarando ciertas situaciones. La guerra se mantiene por varios motivos, principalmente, en el caso del sur, en Gaza, mientras no se entreguen los rehenes. En el norte, mientras Jezbolá no siga obedeciendo las instrucciones de Irán y siga atacando territorio israelí, el tema no va a parar. Pero también hay que recordar que Netanyahu tiene bastantes conflictos políticos dentro de Israel. Él está acusado de varios delitos que lo podrían llevar a la cárcel y muchos de sus contrincantes toman esta negativa de llegar a acuerdos como la posibilidad de Netanyahu de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible porque él sabe, acá, por lo menos en Israel, se sabe que Netanyahu no va a seguir otro periodo como primer ministro y eso lo implicaría enfrentar a la justicia. Son varios las aristas de este conflicto, pero te insisto, en el caso del sur, ya han habido cerca de 20 intentos de alto al fuego, pero con la principal petición israelí de que se entreguen los rehenes y que se termine con el contrabando de armas hacia Gaza. Y en el norte, el tema con Jezbolá es simplemente atacar el poderío militar que tiene Jezbolá acumulado y evitar que se produzca otro 7 de octubre o algún ataque sorpresivo. También está Yemen, que es un país que está bastante al sur de Israel, no tiene fronteras con Israel, pero también se ha sumado a estos ataques. Como te decía, hace una hora atrás fue interceptado un misil de gran alcance que venía desde Yemen y eso mantiene la alerta acá a la sociedad en vilo porque uno está todos los días pensando que va a empezar a sonar las alarmas en todo el país. Por ahora el país está dividido en cuatro zonas, Norte, Sur, Tel Aviv y Jerusalén y las alarmas suenan de acuerdo al sector que está siendo atacado. Por ahora no han sonado a nivel nacional como fue para el 7 y el 8 de octubre y el día siguiente. Pero el temor está ahí. Nosotros seguimos con una relativa tranquilidad, digamos, trabajando todos los días, pero siempre pensando en que en cualquier momento suena la alarma y hay que correr a refugiarse. Bueno, la dificultad también de convivir con aquello, de lo que significa, lo que nos señalaba, esto de estar a veces separados de los hijos, de la familia y que tiene que pasar la situación de emergencia para recién poder tomar contacto. Algo, me imagino, bien difícil de convivir con aquello. Esperemos que al menos se tomen las cartas en el asunto, que se acepte por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu lo que está solicitando Francia, lo que está solicitando Estados Unidos, también ahí, obviamente, por parte tanto de Esbolá como de Jamás, para así dar fin a este conflicto que lamentablemente ha costado muchas vidas humanas y es una situación lamentable, lamentable lo que se está viviendo en aquel sector. Te agradecemos por este contacto, quedamos también, obviamente, ahí atentos y atentas a lo que ocurre ante cualquier eventualidad. Son las 2 de la mañana en Israel. Muchísimas gracias. Gracias. Listo, buenas noches.